Hoy estamos visitando la casa de un escritor federalense que ya salió su material, donde él nos va a contar un poquito en qué consiste. Él es parte del Centro de Escritores Federalense y estamos hablando de Raúl Ferreira, que su primer hijo, no va a decir si es así, que se llama El Retoño de la Vida. Nada más que Retoño de la Vida, algo que nos va a contar también un poquito el significado que tiene esto, porque es algo muy profundo uno al leerlo así. ¿Cómo te va, Raúl? Hola, ¿cómo te va? Mirá, sí, la verdad que salió el nombre del libro por una poesía, y creí que era una de las poesías para mí, para mí sentir más importante por el tema de que habla de viejos amigos que se van, que se van del pueblo, y que después muchos vuelven y otros no pueden volver, ya sea por una circunstancia, por otra. Este también habla de la gente que viene todos los años a visitarnos con mucha alegría y con ese amor que le tienen al pueblo, y que por ahí vuelven de vuelta después, una vez jubilado, una vez, bueno, así. Es ese uno del sentir más profundo. No te podría decir ninguna partecita, porque no tengo mucha retención de memoria, pero si no te diría la parte cómo termina y eso, que justamente es lo que lleva el nombre al libro. ¿Y la foto de la tapa, cómo la elegiste? Y la foto de la tapa la elegí pensando, viste, que los paisajes muchas veces a nosotros nos caracterizan, la selva de Montiel, esa parte, bueno, este es un lugar, un arroyo, una parte grande, creo que, si no me equivoco, como tenía muchas fotos guardadas, es un arroyo que está para allá, para al lado de Loma Limpia, Burna, me parece que era ahí, por el gran espacio de agua que tenía, que yo tenía un arroyo grande, y una sola vez fui. Y creo que, no me quisiera equivocar, pero me parece que es de un arroyo de Burna, un lugar donde nos dieron permiso para pescar una vez. ¿Cuánto hace que comenzaste vos a dedicarte a esto? ¿Y cómo fue que dijiste vos, bueno, ahora hago lo mío? Bueno, yo siempre escribí, me acuerdo, mirá lo que te puedo contar, es bastante antiguo, o viejo, no sé cómo quedaría mejor, pero me acuerdo que mi señora, anduvimos de novia, ella se fue a Buenos Aires, y las cartas que le escribía, siempre le escribí en verso, y tal es así que ella las quería traer un día, le digo, no, no las traiga, rompera, qué sé yo, viste que uno piensa que por ahí se van a perder y van a andar tiradas por ahí, bueno, si no hubiese tenido varias poesías más para tener en mi libro, pero bueno, así fue que comencé, y bueno, y después siempre me gustó escribir algo, mucho tiempo dejé, porque mucho tiempo estuve muy atareado, por ejemplo, en el tiempo cuando uno no tiene nada, que recién se casa, tuve que trabajar mucho, mucho, mucho trabajar, porque trabajaba, viste que los sueldos siempre que trabaja nunca alcanzan, así que el pesito que sobraba o lo que hacía siempre fue para hacer la casa y eso, y trabajaba en horas fuera de trabajar en mi trabajo, y estos trabajos se hacían todos de noche, como yo también en otra parte explico que soy albañil, digamos, mi primer oficio es albañil, y cuando escribo y eso, o cuando pienso siempre sigo siendo el albañil, nunca jamás pude decir soy el tiendero, soy el oficinista que mucho tiempo estuve, no, yo para mí siempre es como si hubiese sido siempre albañil, o sea que si alguien me pregunta qué sos vos, yo le diría, mirá, yo en realidad yo soy un albañil, soy el albañil que mi padre, por circunstancias de la vida, me enseñó a trabajar, y no estoy desagradecido, ni estoy recontento siempre por haber aprendido el oficio, tal es así que iba a la escuela de comercio, el primer año, y yo pasé de año todo bien, y viene mi padre y me dice, mirá, yo no puedo seguir así, me vas a tener que ayudar, te animas, sí, sí, y no me dejé de estudiar, cuando grande terminé la escuela, pero lo hice de grande ya después de 21 años, 22, 23 años, no me acuerdo bien, y bueno, y así es más o menos mi vida, y después seguí escribiendo, siempre seguí escribiendo algo, para un cumpleaños, para una ocasión, y así, pero siempre son cosas que nunca escribí por mi gran capacidad, yo pienso que siempre escribí cada vez que me inspiraba algo, por ejemplo, algo que me duele, algo que siento que hay una injusticia, ahí es una cosa que escribo, y no sé por qué salen tan rápido las letras, y hay veces, después que ha pasado el tiempo, he leído algunas, algunas, que realmente me gustan mucho, y digo yo, parece que no lo hubiese escrito, yo digo yo, ¿en qué momento? ¿cómo hice para escribir esto? pero son momentos así que... Son momentos de inspiración, como por ejemplo, el nacimiento de algunos de tus hijos, ¿te inspiró? Sí, pero no, capaz que no lo volqué tanto, pero he volcado muchas otras cosas, ¿viste? Muchas otras cosas, que hay cosas por ahí que todavía me faltan escribir, pero bueno, este, así, he escrito, qué sé yo, a mi señora, a los amigos, los amigos, yo pienso que también, los amigos tienen que haber sido, lo más importante, casi siguen siendo lo más importante en mi vida, tengo todos los amigos de la infancia, amigos así, después de grande, he cosechado, no sé si uno, pero todos mis amigos son de la infancia, y nos reunimos siempre, y así que siempre tenemos eso, así que ellos conocen más o menos, todas mis cosas, porque muchas veces vos no tenés a quien, a quien este, contarle lo que haces, y siempre tenés ganas de contar lo que hacés, o lo que escribís, así que ellos eran los primeros que sabían, lo mismo, hay poesías que, yo también toco algo la guitarra, poco, pero me acompaño, este, y bueno, muchas han nacido con la misma guitarra, he empezado a tocar algo, y empiezo a cantar algo, y se me viene algo, y ya hago una estrofa, ya se me hace más difícil, más fácil, digo, seguir este, y así, algunas, algunas canciones nacieron, tengo unas cuantas canciones, tengo, no sé, no las conté bien, pero ocho, nueve canciones, de las cuales, este, las conocen mis amigos, nomás, nunca he cantado para nadie, ni, va, alguna vez sí, cuando vamos a los encuentros, ahí sí, porque, yo acá en Federales, como si me tuviera que ir a algún lugar a cantar, me pondría nervioso, y allá digo, no, acá no me conoce nadie, acá voy a aprovechar, así que ya hay, hago mal tal vez en decirlo, pero hay uno o dos lugares que han quedado muy sorprendidos, y me han elogiado, pero bueno, pero tal vez son algunos nomás que les gustó, no sé si lo hago bien o mal, yo lo hago porque lo siento, ¿no? Es así realmente. Raúl, acá nosotros estamos con la cámara, somos nosotros nomás, vos no querés hacer nada al público, pero acá somos todo entre casa, si nos haces una de las canciones, para que nos puedas elogiar a este programa vidriera, que tiene tantos años en Federales, sería también un homenaje para nosotros, que vos con tu guitarra, porque vemos que tenés dos, yo cuando entré miré, dije yo dos guitarras, así que no solamente escribe, sino que también toca, y seguramente alguno de esos versos, vos los transformás en canciones. Sí, sí, es verdad, es verdad, muchos son transformados en canciones, y dos o tres, una o dos o tres, han nacido directamente, ya, este, canciones, pero sí, la mayoría son transformados, después de que está inscrita la poesía, así que, mirá, a ver si me animo, y ahora que veo que no estoy nervioso, que estoy tranquilo, voy a intentar hacer una, una, por lo menos para que sepan, más o menos, qué es lo que hago, y de qué manera, ya se van a dar cuenta, más o menos, si es que voy a llegar al éxito, ¿no? Luego del tema musical que nos realice, vamos a preguntarle también, cuál es la fecha o el mes que tiene, para presentar este libro, que acá se lo vamos a mostrar, este es el libro, Retoños de la Vida, con una ilustración muy nuestra, el, este, todo está, el paisaje, es realmente lo que caracteriza a Federal, a todo el departamento, así que, lo dejamos que se apronte, Raúl, mientras que nosotros vamos, mirando, aquí, ojeando, este libro, que son todas, todas, todas son de él, no tiene, ningún invitado especial, en las poesías que tiene aquí, pero, eh, es para, para que usted, ya está a la venta, está a la venta, está en su local comercial, que está en calle Donovan, Pilchería Federal, ahí ya lo puede encontrar, y, ¿cuál es el costo del libro, Raúl? 8 mil pesos, 8 mil pesos, muy accesible, así que, ya lo tiene, bueno, Raúl ya está pronto, y lo vamos a dejar entonces, que él nos exprese, no solamente, eh, en la escritura, sino también, en las letras musicales. Bueno, este es un tema, que lo hice para, para mi padre, este, se llama el Juan. Juan. Síguen los días de lluvia, y sin un sueldo mensual, siguen los días de lluvia, y sin un sueldo mensual, la mantención que tenía, y el dinero, ya no está, la mantención que tenía, y el dinero, ya no está, el Juan preocupado, matea en el húmedo saguá, el Juan preocupado, matea en el húmedo saguá, siempre mirando hacia afuera, como queriendo, como queriendo aplacar, esos sollozos de adentro, sus hijos pidiendo el pan. Esto me pasó siempre, porque así es la vida del Juan. Esto me pasó siempre, porque así es la vida del Juan. Tan bien le ocurra a su padre y a sus hijos, que puede pasar. Tan bien le ocurra a su padre y a sus hijos, que puede pasar. y padre y gracia de muchos, es una triste realidad, Señor yo te pido por el Juan, por el Juan y su dignidad, Señor yo te pido por los Juanes, por los Juanes de la humanidad. Bueno, yo lo que pensaba mientras que te escuchaba a vos, yo decía, entonces esto es ya de familia, porque vamos a decir que él es el tío de Agustina Gauna. Sí, la verdad soy el tío, pero tendría que aprender un poquito más a tocar la guitarra, y a cantar capaz que también. ¿Pero en tu familia hay varios que se editan la música o no? No, a mí siempre me gustó y Agustina cuando ella recién empezaba y qué sé yo, siempre casábamos la guitarra junto y tocábamos y cantábamos, o ella me tocaba y yo cantaba, ¿no? No, siempre me gustó cantar, a todos los lugares donde vamos siempre canto, o en los lugares donde vamos a otros lados que no nos conocen. Bueno, ahí siempre canto, sí. Así que, bueno, pero no sé si lo hago bien. Ahora esto queda a consideración de la demás gente, ¿no? Pero tampoco me interesa hacerlo también, sino que lo que me interesa es mostrar lo que hago. Si no esto, por ejemplo, iban a saber del libro, pero mis canciones se iban a ir tal vez conmigo, y no quisiera que pase eso. Quisiera que las conozcan a todos. Tengo varias, tengo varias, esa es una. Quería hacérsela a mi padre porque es el apuro más grande de poder algún día haberle dicho, bueno, Luli le cantó a su papá, sí, a la albañil, a ese hombre que trabajó y que me enseñó el respeto y me enseñó a trabajar realmente, porque realmente me considero una persona que soy muy trabajadora. ¿Hace mucho que tu papá se fue a este teatro? Sí, bastante tiempo. Sí, sí, este hace bastante tiempo que se fue. ¿Así que no alcanzó a leer tus escrituras? No, a escritura, guitarra, eso sí, ya no me acuerdo. Sí, capaz que me escuchó algunas veces, pero escritura, eso nada, nada. Ni mi mamá tampoco. Bueno. Y contanos un poquito que nosotros vamos a estar hablando ahora de esto, es una primicia dividriera porque tu presentación todavía no ha sido oficial. Sí, la verdad, vamos a ser, yo estuve hablando del Centro Cultural, me llamaron justamente, agradezco a la municipalidad que me llamó para que le mostrara el libro y así también me hicieron sentir bien, me dijeron que cualquier cosa que estaba en la municipalidad o Flavio Marquez y Agustina para lo que yo necesite. Y tal es así que me ofrecieron el lugar para presentar el libro en el Salón Cultural, digamos. Bueno, en el Salón Cultural y lo podría haber hecho ahora pronto, pero por ejemplo Julio estaba ocupado, así que preferí retirarme un poquito, hacerlo un poquito, tranquilizarme un poco porque yo como nunca estuve en ningún lado también me cuesta un poco. Ahora para cantar estuve un poco nervioso, no es la canción realmente como la hago cuando estoy acá sentado solo en el diván, solo. Digamos, este, bueno, y no sé qué otra cosa te podría... ¿Hay alguna de las poesías que está dedicado a nuestro festival que este año ya va a cumplir los 50 años? No sé si la tengo escrita. Ah, sí, tengo una que es una de las primeras, que tal es así, que esa que hizo Tony Márquez, el rancho de Cachencho, que él la hizo en un festival, esa letra es mía, ahora está en este libro acá, el rancho de Cachencho. Este, y tengo otra del festival también, pero hay algunas, muchas que no las pude poner a todas, que posiblemente en otro libro van a salir, sí, seguramente, porque me quedaron muchas. Tendré que hacer algunas más, capaz, o las dejé justamente porque siempre las vi y era como si le faltaba una corrección y las quería hacer apurado, estaba apurado por el libro realmente. No pensé que, también otra cosa que quiero decir, no pensé que iba a ser una cosa tan hermosa escribir un libro. Me sentí muy contento. Cuando lo mandé a hacer, ya estaba apurado, lo apuraba todos los días al editor. Y bueno, cuando lo tuve fue una alegría muy grande, no sé por qué, pero... Sí, de Paraná, Ana Paula o algo así se llama, una editorial de Paraná. Pero es así, por el momento estamos viviendo eso con mucha alegría. Hay muchos escritores en Federal, ¿no?, que luego, hace unos años ya se comenzó a dar a conocer y por eso también ustedes tienen formado el Círculo de Escritores. Sí, tenemos formado el Círculo de Escritores, yo ya hace unos cuantos años que estoy, incluso alcancé a participar en una sola antología, en la octava, en la última. Y estuve tiempos antes, pero no se pudo hacer, por diferentes razones. Nos casó la pandemia cuando estábamos por hacer. Bueno, y ese libro recién vino y salió ya lo último, ya hace bastante, hace como un año, un año por ahí, calculo, del año pasado. Este, bueno, y la verdad que iba tan distanciado, porque mi intención era ir colocándolo a todos mis versos, porque yo ya tenía como 100 poesías, 100 y pico había contado, y ya quería, había calculado más o menos los años, digo yo, bueno, viviré hasta, no sé, hasta 65, 68, 70 a lo sumo. Y tenía ya pensado, este, colocar toda la, todos los, de a 10 más o menos se van colocando por persona. De todos nos corresponde poner 10, de todos los integrantes. Y bueno, y saqué la cuenta que se me había alargado demasiado, y digo, no, tengo que hacer el libro, tengo que hacer, porque yo sé que por acá, por ahí en mi casa, si bien les interesa, pero no tanto como, capaz que iban a, no lo iban a inscribir, no lo iban a dar a conocer. Entonces yo me apuré por eso, justamente, y es una alegría impresionante, la verdad sí, tengo una alegría, no sé, no pensé que a esta edad iba a vivir algo así todavía, pero bueno, sí, aparte que... Porque es un logro personal tuyo, vos lo fuiste gestando y ahora ya lo ves realizado. Sí, sí, la verdad que sí. Así que vamos a ver, a ver si podemos seguir escribiendo y si podemos alguna vez... Pero ya estoy contento, te digo francamente, es como con esto, ya me tranquilicé bastante y ya creo que he cumplido algo. Si me quedan algunos, traté de poner todos los que más me gustaban, los que yo necesitaba que estén, ¿no es cierto? Así que, bueno, ya logramos algo. A ver si alguna vez, otra vez, podemos hacer otro, pero ya no va a ser tan imperiosa la necesidad. Bueno, para cerrar esta nota sería buenísimo que nos leas algún verso como para despedirnos, pedirnos algo que si vos querés dedicárselo a alguien, si querés agradecer a alguien porque esto, si bien lo hiciste vos, pero también seguramente has tenido la ayuda de tu familia, de la comprensión de tu esposa, de tus hijos, ese tiempo que vos tal vez necesitabas de estar inspirado, el respeto, ¿no? A esperarte para que vos hagas lo que te gusta. Bueno, mirá, voy a remitirme. Es la primera hoja y acá yo creo que encierra unas cuantas cosas. Dice, el título es Agradezco a la vida. Agradezco a la vida. Siempre que me quede una pizca de aliento, agradeceré a la vida, a Dios, a los amigos, a la familia, a los hijos, a los nietos, porque por ellos vivo, por ellos veo lo mucho que he vivido. Agradezco a mi madre, a mi padre y al mismo destino por hacer que se unieran e hicieran un hombre agradecido para poder conocer y defender con mucho cariño nuestra forma de ser, nuestras raíces, lo cotidiano, lo sencillo. Siempre pienso si habrá otro lugar soñado. ¿Dónde podría ser mejor si aquí están mis amigos? Y a dónde debería ir, si cuando me fui he vuelto. Y es aquí donde soy feliz y en los sueños jamás me he ido. Agradezco a mi lugar, a mi federal querido, a su gente, la cordialidad que siempre le ha pertenecido. Pido que nos preserve, como a muchos pueblos chicos, la humildad, la caridad, lo nuestro, lo sencillo, para que nunca tengamos que lamentar lo perdido. Pero bueno, es muy verdadero lo que va a decir. Encerrás todo, un agradecimiento a todo, partiendo desde la familia hasta la misma ciudad. Bueno, Raúl, te deseamos mucho éxito en esto y que sean por muchos más, que sea el comienzo de unos cuantos, porque todavía sos joven. Sos joven, así que tenés varios para poder escribir. Y darnos también la oportunidad y la primicia de tenerlo en vidriera para llegar a toda nuestra ciudad, a todos los departamentos de la provincia y fuera de ella, para dar a conocer que los escritores de federal son tan buenos como lo de cualquier escritor que usted puede llegar a leer y que estos poemas pueden, como él dijo, transformarse en canciones y se pueden tal vez trabajar también en las escuelas. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, muy agradecido a vos, Mirna, que también te pusiste enseguida para poder ayudarme y venir a visitarme a mi casa, que es donde me siento más cómodo. Es el lugar donde compongo, es el lugar donde todas las noches caso la guitarra un rato. Y este es el lugar. He hecho canciones también, una zamba que también dice cuando estoy triste, la guitarra es la que me saca las tristezas, la que me saca los nervios, lo que me saca un montón de cosas de la vida cotidiana que por ahí también le agradezco a ella, a mi guitarra, sin saber mucho, pero ella me ayudó un montón. Así que también muchas veces uno no lo hace por uno mismo, simplemente también lo hace para que otra gente sienta y quiera y defienda lo que yo defiendo, por ejemplo. Yo defiendo mucho todas esas cosas que se dicen, todo lo que dije ahí recién cuando leí, lo defiendo con mucho tesón y a veces con mucha fuerza. Entonces yo quiero que no se pierda esas cosas, que la cultura sirva para justamente eso, ser buenas personas, ayudarnos. Y bueno, es eso. Y simplemente si lo mío sirve de algo, sirve de algo de lo que hago, yo quiero que sirva justamente para ayudar a personas y que la gente pueda entender. Y si a alguien le gusta una de mis versos, yo ya estoy contento. Estoy contento y que le haya servido y que le haya hecho pensar justamente en lo bueno que es escribir y ser buena persona más que nada. Esa es mi intención. Lo demás para mí no sería porque yo no quisiera llegar a ser cantor ni el que me digan el poema. No, simplemente es esa persona que realmente muchas veces siente lo que sienten otras personas. Bueno, felicitaciones entonces Raúl. Y esto fue En vidriera, el retoño de la vida de este escritor Raúl Ferreira. Muchas gracias.